Y le doy la bienvenida de inmediato a 360 al senador Luis Carlos Avellaneda, a José Gabriel Fonseca y por supuesto también a Jaime Eduardo Arango. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. A ustedes, Hazán, por invitarme. Senador, nos habéis visto, entonces ya estamos prácticamente entrando en febrero, pero sin embargo, feliz año. Feliz año, Hazán, y un feliz año de una vez para todos los teleaudientes de... Y que nos vayamos a ver muchas veces en esta mesa como siempre. Muchas gracias, Hazán. Mire, ¿cómo va el proceso de lo que ha pasado en este momento? Porque varias veces hemos hablado sobre Bogotá, Bogotá es un tema que nos interesa a todos, la función del alcalde Gustavo Petro también, pero ahora también ya vienen procesos de investigación en la fiscalía y en lo demás. ¿Cómo oye usted este capítulo en la administración del alcalde Gustavo Petro? Bueno, digamos que el programa del alcalde Gustavo Petro es un programa que da para que vengan muchos enemigos. Es un programa que en el tema ecológico, en buscar que la ciudad no se siga expandiendo en términos horizontales, no se siga comiendo la sabana de Bogotá, que tiene tierras muy ricas para la agricultura, para generar seguridad alimentaria, soberanía alimentaria para la ciudad, pues toca muchos callos. El programa de Bogotá, que defiende lo público, es un programa que también está pisando muchos callos. Ahí tenemos todo el combate contra la corrupción, que en la administración pasada, pues se desbordó, se salió de Madrid, y en la cual están aliados muchos políticos, y entonces pues ahí se están tocando muchísimos intereses. Y bueno, en particular, hay unos temas sociales también, en los cuales hay muchos intereses políticos y politiqueros que han sido tocados, y entonces esto está tocando muchos callos. Y vamos a entrar a fondo, y le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a esta mesa, el exalcalde Jaime Castro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a mis compañeros de mesa, reloj. Doctor Jaime, buenas noches. Gracias, doctor. Bueno, ¿cómo ve usted lo que está pasando en Bogotá y este nuevo capítulo? Porque son varios capítulos, pero empecemos por el tema de lo que son ya Fiscalía, Procuraduría, en etapa, por supuesto, de investigaciones y lo demás, y el tema de las vacunas. Yo creo que lo que está ocurriendo en la ciudad es nuevo y bastante crítico. Nuevo en la medida en que el alcalde responde a las investigaciones que le adelantan en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Contraloría Distrital, diciendo que se trata de un complot, de una conspiración. Y lo que debe decirse es que en relación con el alcalde de Bogotá y con cualquier otro alcalde del país, en este periodo y en periodos anteriores, desde cuando hay elección popular de alcaldes entre nosotros, la Fiscalía, la Procuraduría, las Contralorías, adelantan toda clase de investigaciones. ¿A usted le pasó, digamos, por ejemplo, durante su administración, en algún momento usted dijo, me están investigando, es un complot, me quieren tumbar? Yo fui objeto de 19 acusaciones ante la Fiscalía General de la Nación, 50 ante la Procuraduría General de la Nación. Igualmente, fui objeto de un intento de revocatoria del mandato. Pero en ningún momento se me ocurrió decir o pedirle a mis amigos que dijeran que había un complot, que había una conspiración, ni mandé a mis secretarios a que fueran contradictores de quienes acudían a las instancias disciplinarias o fiscales o judiciales, poniendo en duda los actos del gobierno que presidía. Me parece que eso hay que saberlo entender. ¿Qué dice usted? Porque los argumentos que está dando el exalcalde Jaime Castro son muy puntuales. Y él está diciendo, mire, a mí me pasó prácticamente lo mismo y yo no salí con esas versiones. ¿Qué dice usted? O sea, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. El tema es que todos los funcionarios públicos son susceptibles de investigación fiscal, disciplinaria y penal. Digamos, es como parte de su transcurrir. Lo que sí uno cuestiona es que nunca en la historia de Bogotá que yo conozca, estuve muy pendiente con el tema de la alcaldía del doctor Jaime Castro cuando se redactó el Estatuto Orgánico. Nunca en la historia un alcalde como Petro había sido tan atacado por distintos flancos. Uno ve... Ni tan rápido. Ni tan rápido. Todos le habían dado un margen al alcalde de Bogotá de un año. Bueno, me acuerdo con las dos administraciones de Antanas Mocos, por ejemplo, el tema de la ejecución en el primer año fue casi cero. Y la explicación de Antanas Mocos que todo el mundo la aceptó era que estaba planificando porque el problema para él, y tenía toda la razón, no era ejecutar por ejecutar, sino planificar. Pero mire, con Petro hay medios comprometidos, digamos, en hacerle oposición. Antes de que ejecute las cosas, hay sectores políticos en el Consejo, que se manifiestan en el Consejo, y hay sectores viudos del poder que tienen relaciones con los contratistas que dejó Samuel Moreno muy bien adinerados, que tienen intereses, y puede que no coincide en el complot. El cartel de la contratación, David. El cartel de la contratación. Y puede que no exista un complot exactamente, pero sí, está confluyendo intereses muchos. Pero aquí está diciendo directamente el alcalde que hay un complot. Veamos declaraciones y luego venimos con Jaime Eduardo Arango. Veamos las declaraciones. La hipótesis que trabaja la Fiscalía General de la Nación es tratar de verificar si se cumplieron con los principios de planeación, con los principios de transparencia propios de la contratación administrativa, si la alcaldía y el alcalde y sus asesores actuaron o no diligentemente en la adjudicación de contratos, en la terminación de los contratos que existían frente a las basuras. Esas son las declaraciones del señor Fiscal Eduardo Montalegre. Y él lo dice, que hay que hacer unas investigaciones y es dentro de estos procesos. Eso es un complot. Hay que hacer unas investigaciones porque hay unas demandas. Yo quisiera llamar la atención sobre un aspecto. Todo esto que está pasando, ¿por qué está pasando en el fondo? Lo que yo pienso es, el empeño de Gustavo Petro por demostrar la superioridad moral del Estado sobre el mercado, está causando un colapso administrativo en la ciudad. Impredecible para él e impredecible para los bogotanos. Lo que ha llevado a una situación absolutamente excepcional que antes no conocíamos. Es decir, estamos frente a un experimento ideológico cuyo promotor no sabe cómo llevarlo a cabo y que los bogotanos no habíamos vivido nunca antes. En el tema ideológico usted se refiere también a que hay divisiones, se han generado divisiones desde el punto de vista de quiénes son privilegiados y quiénes no, de quiénes han estado de alguna manera llevando las riendas de Bogotá en temas de contratos, en temas de privilegios y otros que han sido los damnificados de siempre y que no han sido realmente benefactores de una política social en Bogotá, de un tema de infraestructura en Bogotá y demás. Pues Petro lo que quiere tratar de demostrar es que existe una latente lucha de clases que él está poniendo en el escenario y haciendo visible. Eso es cierto. Y de la cual es víctima él. Hay polarización y está dividiendo la ciudad. Yo creo que el problema sí es ideológico. Por ejemplo, decir no más porte de armas, restringamos el porte de armas al máximo para que la gente no se mate. En esa hay un problema ideológico. Estamos viviendo en la cultura de la violencia. Petro dice no, vamos con la política del amor. Hay un problema ideológico. Eso es importante. Es importante, por ejemplo, que Petro haya dicho hombre, vamos a dotar del mínimo vital de agua potable a los estratos 1 y 2. Algunos dirían no señor, dejémoslo eso al libre mercado. El que tenga aquí la posibilidad de comprar en el mercado el agua, pues ¿qué lo hace? Pero esos puntos que usted menciona y mirándolo en la base de la agenda de gobierno del alcalde Gustavo Petro, no han sido tan cuestionados. No, pero fueron cuestionados desde el primer día. El primer día. Ese era un tema en el que quería interrumpir a Gabriel. El primer día empezó a cuestionarse eso. ¿Cómo es que nos vamos a desarmar y nos vamos a dejar atacar a los violentos aquí? El tema de basuras, por ejemplo, que ha sido un tema que es por el cual la Procuraduría o la Fiscalía deciden alentar investigaciones. En ese tema puntual, porque en los demás temas están diciendo... Entonces, déjame entrar en el tema de basuras. Ahí hay un problema. Exactamente. Ese es un tema importante. Primero, es un tema de la ecología. ¿Hacemos el programa de Petro o seguimos llevando al relleno sanitario de Doña Juana 7.700 toneladas de basura allá a que se pudieran hacerle más daño al ecosistema? Petro dice, no señor. Hoy la basura ya no es basura. Son residuos que los podemos transformar. Exactamente. Entonces, ahí hay toda una revolución, ahí hay toda una ideología. Es la ecología puesta desde el Estado al servicio de la sociedad, al servicio del mundo. Una idea más manejada, dirían algunos, exactamente. Pero, Hazard, mira, un puntico, porque quiero colocar el tema del mercado, que el doctor Arango lo ha colocado muy bien y es un tema ideológico. Dejamos que los privados se sigan ganando 130 mil millones de pesos o operamos desde lo público y eso lo trabajamos en beneficio a la sociedad con menores tarifas y hacemos el cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional de incluir a la población recicladora a un esquema más humano. Eso se llama inclusión social y ahí hay un problema ideológico. Bueno, ahí usted ha puesto muchas cosas sobre la mesa y sobre las cuales hemos debatido, pero aquí estamos hablando de una investigación puntual, tema fiscalía, tema procuraduría y el tema es basuras. ¿Ahí qué hay, complot? ¿O hay realidad? Yo creo que tenemos la memoria muy corta y vale la pena ser muy concreto sobre aspectos que aquí se han señalado. Bueno, cuando yo fui alcalde hubo una manifestación que casi llena la plaza de Bolívar pidiendo la renuncia de Jaime Casos, porque había tenido el valor de decretar una reforma tributaria que salvó a la ciudad de la quiebra en que estaba, sin aumentar los impuestos, combatiendo la evasión fiscal. Fueron oradores en esa manifestación muchos de los que hoy respaldan la administración de Gustavo Petro. Yo afrontaba prácticamente todos los fines de semana paros en las distintas localidades. Por lo menos yo aplaudí su administración, me gustó muchísimo, yo aplaudí, y le dije aplaudiendo. Todo promovido por un partido político, pero yo entendía que era el ejercicio legítimo de la democracia y no salí a gritar complot, conspiración. Otro punto, dicen que hay algo muy ideológico en prohibir el porte de armas. Además, perdón, no es la primera vez que se prohíbe el porte de armas en el caso de Bogotá. El alcalde Jaime Castro lo prohibió los fines de semana, jueves, viernes y sábado. Y eso no se planteó como un tema ideológico, sino como una medida elemental de seguridad. La verdad, el agua gratis, ese es un derecho que ha reconocido Naciones Unidas en honor a la verdad de decirse que quien decretó el agua gratis por primera vez en Bogotá fue la alcaldesa Clara López para el estrato 1. Bueno, entonces... Gustavo Petro lo que hizo fue extenderlo al estrato 2. Pero el punto no es si hay agua gratis o no para los estratos 1 y 2. Ojalá lo hubiera también para los 3 y 4 y para los 5 y 6. El punto es, ¿quién financia esa gratuidad? Vamos a debatirle, vamos a debatirle porque yo quiero ir a la pausa y José Gabriel quiere intervenir. Y eso no es un punto ideológico, es un punto de administración. Permítame, tengo que ir a la pausa y vuelvo con usted para que pueda poner otro punto. Dice nuestro común amigo, el senador Abellaneda, es que los contratistas privados se venían ganando 130 mil millones de pesos y eso no se podía permitir. Por Dios, pero si Gustavo Petro le prorrogó los contratos a esos contratistas privados en todas ocasiones... Y ahí hay dos elementos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Me llama mucho la atención que el alcalde se hubiera reunido en octubre pasado con el fiscal Monte Alegre para solicitar que escuchara los reparos que estaba haciendo el señor Tapia a través de una carta que le había enviado al fiscal y al vicefiscal. O sea, es como si el señor Tapia estuviera pagándole un favor al alcalde. Eso me da mucha suspicacia, me genera muchos interrogantes. Que esto ocurra en el momento, en el peor momento de la gobernabilidad del alcalde. En la discusión más fuerte alrededor del tema de basuras y de aseo que yo he liderado en el Consejo de Bogotá y que además esa declaración se produzca a pocos días de que el Consejo de Bogotá tenga que elegir el presidente. Estamos a 360, son declaraciones del concejal Sanguino y todos sabemos exactamente que hay un gran enfrentamiento en este momento entre el concejal Sanguino, el concejal Parada y por supuesto el alcalde Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve esas declaraciones? Porque lo que está diciendo es grave, es muy grave. ¿Qué dice usted al respecto? Pues mire, la posición del concejal Sanguino ya es reconocida como una oposición radical al alcalde y lo mismo la del concejal Parada, pero a mí me llama la atención que estos dos concejales precisamente son los que están involucrados en una investigación que está adelantando la propia fiscalía y que por cierto hoy se reclama por qué tanta demora en la fiscalía en avanzar en esas investigaciones contra los concejales. Yo creo que digamos esa posición del concejal poniendo bajo sospecha una conversación de un funcionario público de la calidad del alcalde con el fiscal general de la nación me parece un absurdo. ¿Está de acuerdo? Me parece absurdo y además me parece muy atrevido porque es que está cuestionando a una entidad en cabeza de su fiscal que precisamente lo está investigando esa de la... No, no está investigando a Petro, está investigando esa... Acá hay un tema, acá hay un tema y está el tema siguiente porque salieron por supuesto los dos concejales tanto Sanguino como Parada en un tema mucho más de fondo también diciendo dentro de un marco de declaraciones que ellos habían reunido con Emilio Tapia para de alguna u otra forma en algún momento buscar financiamiento para la medida revocatoria contra el alcalde Gustavo Petro, algo que ellos niegan inmediatamente. Pero aquí lo que hay es una disputa de fondo del más alto calibre. Entonces institucionalmente estamos viendo a un alcalde que está siendo investigado, cuestionado por su manejo de la ciudad pero también está enfrentado con el consejo. Y estrictamente hay que precisar el tema jurídico, estrictamente no está siendo investigado el alcalde. El fiscal lo llamó a una diligencia... Sí, por un tema puntual, por un tema puntual. ...interrogatorio que no es necesariamente la apertura de una investigación. Entonces en esos términos hay que ser muy precisos. Y sobre un tema específico además. Trata sobre un tema específico que es un tema de basuras. ¿Qué dice usted? Y luego le doy la palabra al senador. Todos esos detalles son irrelevantes. ¿En qué medida? Gustavo Petro es el político con el peor estatus y reconocimiento en Colombia. Independientemente de las acusaciones o no que tenga. La percepción pública sobre Gustavo Petro está en los mínimos tolerables que puede tener cualquier político. El discurso de las mafias, el discurso de la conspiración, el discurso de la lucha entre grupos sociales ya no le funcionó a Petro. Ya no le funcionó porque ya todo su esfuerzo concentrado en ese sentido no le ha rendido un solo punto adicional. ¿Lo quiere revocar? ¿Hay un movimiento de referendo revocatorio para sacarlo? Es que a Petro ya lo revocó la realidad. El resto es trámite. ¿Es trámite, senador? Lo primero que quería decir es que Gustavo Petro ha dicho, mire, yo acepto con mucha vocación democrática el tema de todas las investigaciones que vengan de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía. A eso no se le tiene miedo. Que vengan todas y bienvenidas ellas. Lo que sí se ha dicho es que entenderíamos como un ejercicio totalitarista si él llega a ser separado del cargo sin el debido proceso. A lo que están apuntando por el lado de la Procuraduría. ¿Usted cree que eso está pasando? Que lo que están buscando es sacarlo. Sacarlo sin el debido proceso. Si hay debido proceso, si hay la investigación, listo, nosotros aceptamos todo eso. O el alcalde ha dicho, lo aceptamos. ¿A lo que está haciendo Miguel Gómez Martínez? Se acepta el tema de la revocatoria, que lo impulsen. Bienvenido a eso. No se le tiene ningún miedo a eso. No, vamos a salir a defender quienes entendemos que se está haciendo un ejercicio que necesita la ciudad. Vamos a salir a defender el programa de Petro. Y no hay problema. Aquí vamos a hacer una discusión muy democrática. Los que quieran revocar a Petro, que lleven su discurso. Los que vamos a defender, pues vamos a defender el tema de Petro. Entonces, ahí no hay. Lo que está pasando con los que se les... Pero quería decir una cosa. Quería decir una cosa para refutar algo del doctor Arango. Petro ha sido caracterizado en el país por ser un desarticulador de mafias. De mafias. Desarticuló las mafias del paramilitarismo en uno de los debates más importantes que yo haya escuchado en mi vida. Que yo mismo temblé cuando vi toda la documentación y toda la trama tan impresionante que... Nadie le cuestiona a Gustavo Petro, digamos, ese tema del Congreso. El manejo administrativo de la sociedad... Es el tema de las mafias. Estamos hablando hoy de mafias. Nosotros nos atrevimos con el concejal Carlos Vicente de Rú, con Gustavo Petro en la cabeza. Y quien está hablando aquí esta noche en este programa. A destapar un carrusel de la contratación patrocinado por gente que era de nuestro partido. Nadie tiene el valor con Petro. Senador, eso se lo reconoce a ustedes absolutamente todo el mundo. Pero miren lo que dice también, porque usted menciona el concejal de Rú. Y el concejal de Rú, miren lo que dice hoy. Dice, Petro se salva si cambia el chip. Eso lo dice hoy en el diario El Espectador. Alguien que aprecia mucho al alcalde Gustavo Petro, que como usted se sentaron y mostraron realmente lo que estaba pasando con el tema de la corrupción, de ese carrusel de la contratación. Hoy en día es de los que dice... No descontextualice lo de Carlos Vicente. No, no, no. Porque Carlos Vicente se está refiriendo ahí a algunos errores de carácter administrativo. Que los puede haber, los puede haber. Pero yo sí quería decir eso. Y sobre todo, mire, mire doctor Jaime Castro. A usted a quien nosotros le reconocemos su lucha por la corrupción y su vocación democrática. Nosotros estamos en una pelea muy dura por sacar a las mafias del país, sobre todo a las mafias de Bogotá, que han carcomido a través de la contratación privada, si han carcomido el erario público. Pero hay preguntas, alcalde, mire, con todo lo que ha dicho el senador Avellaneda. Indudablemente hay que combatir las mafias, la mala administración. Pero se puede uno excusar de una mala gestión, como se preguntan algunos bogotanos, diciendo, vamos a excusarnos en el tema de unas mafias sobre lo que ha sido una carencia total del manejo administrativo de una ciudad, que es lo que para algunos bogotanos le está pasando a la ciudad. Los bogotanos pedimos, porque tenemos derecho, dos cosas. Que no haya corrupción y que las cosas se hagan bien. Muy bien. Estamos de acuerdo en eso. Ese es un punto que estamos de acuerdo, maestro. Gustavo Petro, en su momento, en la compañía suya y de los otros compañeros suyos, denunció la corrupción en Bogotá. Ese es un tema que hoy está en manos de las autoridades. Ya hay condenados por ese tema. Y hay quienes han colaborado con la justicia. Entre ellos, y no estoy mal, este señor Tapia. Y él ya fue condenado, ya se sometió a sentencia anticipada. Ahora, lo que dice un sector de opinión es, bueno, paren el espejo retrovisor, colaboren con la justicia, pero no conviertan eso en un motivo administrativo para justificar la ineficiencia, las equivocaciones. El alcalde ha dicho que el distrito se convirtió en parte civil. Si se hizo parte civil en el proceso penal, ese es su escenario para hablar contra la corrupción, para aportar las pruebas, para acusar al que tenga que acusar. Y a eso nadie se opone. Pero no se puede continuar en el tema de la lucha contra la corrupción como una bandera administrativa con espejo retrovisor. Ahí ha ido, para mí confluyen distintos intereses en contra del alcalde Petro, de manera inusitada. Ahora, a otros alcaldes se les había dado un tiempo, un margen, inclusive de chambonear, utilizando el verbo de... No, usted lo ha dicho, usted ha dicho, aquí se movieron... En otras cosas es que hubo un gobierno nacional del cual el doctor Jaime Castro fue ministro del gobierno del doctor López Miquelsen, que se conoció como el gobierno del chamboneo, porque el mismo presidente dijo, voy a chambonear. Peñalosa ahora le parece eso un pecado. Y efectivamente el alcalde ha cometido errores. Pero creo que confluyen dos sectores, digamos, que tienen que distinguirse. Uno es el sector de la mafia, que, como dice el senador Avellaneda, Petro denunció, la mafia paramilitar. El otro sector es el de los contratistas que se apoderaron de la ciudad, y ahí está el desastre de la administración anterior. Que están interesados en vengarse de Petro, quitándolo de la alcaldía. Pero, perdón, el otro sector es el sector, digamos, el sector opositor de buena fe. Que está sirviendo, digamos, de una manera inconsciente a esos otros dos que sí tienen intereses reales, económicos, y que fueron desalojados, y están siendo desalojados por Petro. Vamos por parte de José Gabriel, porque volvemos a un pedazo, y al otro yo les pregunto a ustedes, el debate es de ustedes. Pero, si hay un mal manejo en el tema, por ejemplo, de mafias, así lo llama el alcalde, utilizo el lenguaje que dice el alcalde. En el tema, por ejemplo, de las basuras, eso está mal manejado. Lo tiene que consumir el distrito. Se le prenden las alarmas y se le dice, prepárese para asumir esa responsabilidad. En este momento, el distrito no está preparado. Y se le avisa, y se le dice, y se le prenden las alarmas. Y, sin embargo, fracasa. Tanto fracasa que lo acaba de decir el alcalde. Pero, perdón, es precisamente, en un programa anterior tocábamos el tema. Estos cambios, estas transiciones, así como ocurrió del AEDIS al manejo de empresarios privados, el problema de las basuras fue un trauma. Y aquí el mismo Ricardo Galán la vez pasada lo certificó cuando él era reportero. En esa época, la ciudad fue inundada de basuras porque los empresarios privados no fueron capaces de extender en las primeras semanas. Lo mismo está ocurriendo. ¿Qué dice usted, general, en 30 segundos? Porque tenemos que ir a la pausa. Mire, el colapso de la administración, para ilustrárselo a los televidentes, bien, supongan que un alcalde neoconservador radical llega a la alcaldía de Medellín y decide que en esa semana va a coger las empresas públicas de Medellín y las va a privatizar. Y que dentro de tres o cuatro días va a empezar a recoger la basura con privados. Uno no hace esas tonterías. Claro. En ningún caso. ¿Qué es lo que hizo Petro? A la inversa. Que es llegar y coger un modelo de ciudad que ya estaba funcionando, con miras a un experimento ideológico y poner las patas arriba. Pero mire. Y después decir que es que los ciudadanos y los privados somos unos criminales y unos mafiosos que nos están persiguiendo. La calle ha cometido errores. Nadie desconoce eso. Los errores están a la vista. Pero el proyecto de Basura Cero es un proyecto aprobado por la ciudadanía, votado por la ciudadanía. Vamos a ver varios puntos de lo que usted está diciendo, José Ángel, y lo que dice también, por supuesto, Jaime Eduardo, porque nos queda medio programa para seguir hablando, por supuesto, de muchos puntos que quiero tocar de la administración del alcalde Gustavo Petro. Hagamos esa pausa y ya regresamos. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. No es justo que entonces yo me siento con el abogado y es malo el concejal para ese amigo se sienta. Qué cosa tan terrible con mi amigo, con un amigo personal. Pero en cambio, es en el caso de las reuniones sociales, donde no son una ni dos, sino múltiples reuniones, donde comparten en mesa, en comparten cenas, a manteles, con la esposa del alcalde, el mismo abogado, y entonces ahí sí no se dice nada. No, yo ya me canse. Regresamos a 360 grados y lo que estamos viendo son declaraciones, por supuesto, del concejal Orlando Parada. Y aquí ya entra en un tema personal, porque, como lo vemos, está diciendo que señala la esposa del mandatario, Gustavo Petro, de reunirse, pues, con un contratista. Entonces, aquí ya estamos pasando de un tema netamente administrativo a temas personales donde se empieza a vincular a la familia. Calde, ¿qué dice usted? Me parece que todos debemos hacer un gran esfuerzo por mantener altura en el debate. El senador Avellaneda dijo hace un momento algo que yo comparto. Dijo, bienvenida a la revocatoria, para que quienes quieran sacar al alcalde exponga su punto de vista y quienes defendemos el programa de gobierno y las realizaciones del alcalde, hagamos lo propio y nos contamos en las urnas. Eso es eminentemente democrático. Por eso, se equivocó la administración, últimamente ha corregido, cuando salió diciendo que la revocatoria era un golpe de Estado y las investigaciones, y Gustavo Petro convocó una manifestación que llamó por la paz y la democracia. Ha venido corrigiendo. Entonces, mantengámosle altura al debate. Yo tengo tres reparos muy grandes a la gestión de Gustavo Petro. Pero antes, antes de eso, y de los puntos que usted tiene, ¿a usted le gusta lo de la revocatoria? Segundo, soy decidido partidario de la revocatoria como institución. ¿En este caso? Como mecanismo de participación de la ciudadanía en la vida pública. Segundo, considero que Gustavo Petro merece la revocatoria. Perfecto. ¿Cuáles son los puntos que usted quería dar? Tres grandes puntos. Primero, Gustavo Petro está quebrando el distrito. Las finanzas públicas de Bogotá son un patrimonio, un capital de los bogotanos. Gracias a unas finanzas públicas sólidas, sostenibles, es que se han logrado los progresos de los últimos lustros. Gustavo Petro entró en unas generosidades que se están financiando con el presupuesto distrital. Rápidamente, ¿cuáles son los otros dos? Porque se habla, no sé si el senador y el general. Segundo, la gestión de Gustavo Petro está castigando la actividad económica privada. Frenó la industria de la construcción. Camacol ya dijo, se han perdido 40 mil empleos de mano de obra no calificada. El mismo secretario de Hacienda ha salido a decir, el sector industrial tributó menos 0.6% el año pasado, porque hay desaceleración industrial. Y eso tumba el PIB de Bogotá. Y cuando se cae el PIB de Bogotá, que es casi la tercera parte del PIB nacional, se cae el PIB nacional. ¿Y el otro punto? El otro punto, el otro punto. El país y la ciudad se habían evitado la llamada lucha de clases, que hoy es anacrónica e inconveniente. Y eso se está promoviendo y se está atizando desde la alcaldía. Yo no sé si por razones ideológicas o por razones meramente electorales. Ahí están los tres puntos. Me parece muy grave. ¿Qué dicen ustedes respecto, senador, José Gabriel y Jaime Eduardo? Yo quiero contestar, pues no de manera total, porque son unos cargos importantes los que ha generado el doctor Jaime Castro. Empecemos por el primero, quebrando el distrito. Yo le diría al doctor Jaime Castro y a la opinión pública en general, que con la sola transparencia en el manejo de los recursos nosotros, en la administración de Bogotá, el alcalde le está ahorrando muchísimo dinero a la administración. O sea, en su opinión le está ahorrando y no le está ahorrando. La transparencia del manejo. Hoy no hay una queja, no hay una queja de corrupción en la administración. Y es probable que lo haya. Allá todavía queda mucha gente. Es probable que lo haya. Pero eso sí, que la administración central y todos los secretarios y el gran staff no está con la corrupción, de eso podemos dar fe. Uno, vamos es ahorrar. Dos, el tema de los privados, acaba de decir... El tema de la afectación, el tema de la afectación de la industria. Ese es un tema importante. Anoche teníamos un debate en hora 20, acerca de la rebaja de intereses por el Banco de la República y se nos convirtió en un tema económico. Mirar la economía nacional. Hoy toda la economía, la economía del país se vino a pique. Y se vino a pique por un tema, y es que los tratados de libre comercio que negociamos fueron mal negociados y sin estar preparados para un tratado de libre comercio. Usted lo ve desde el punto de vista internacional. Entonces, a nosotros se nos vino la economía, Paz. No tiene nada que ver con eso. Ahora le quieren echar la culpa. Perdón, déjame terminar. Entonces, ahora le van a echar entonces la culpa de un problema de la ciudad se lo van a echar a Gustavo Petro. Hombre, vamos. Y voy a terminar. El tema del empleo. El tema del empleo se está cayendo a nivel nacional. Perdimos 700 mil empleos en el último trimestre. El problema del presidente Santos. Claro. Ahí hay un problema nacional. Y sobre el tema de la lucha de clases, que es el último tema, pues me ha tocado contestar muy sintéticamente. Mire, maestro, yo creo que Bogotá, con Gustavo Petro, está empezando a dar un giro dentro de la izquierda supremamente importante. Colocar la política del amor por encima de todo. Y eso es de una profundidad bien importante. ¿Qué dice usted? Pero además, lo que no pensamos es que, a título de que no nos digan de que vamos a preservar o a fomentar la lucha de clases, no generemos un debate importantísimo que tenemos en Bogotá. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Porque necesitamos... Mire, hay un escenario de destrucción de la confianza, promovido deliberadamente desde la alcaldía. Petro creyó, por ejemplo, los populistas neoautoritarios como Petro encuentran siempre su coartada. Y Petro, por ejemplo, encontró en la empresa del acueducto su PDVSA. Desde el día uno, lo que Petro intentó fue, en derredor de la empresa del acueducto, empezar a generar toda una cantidad de gasto, que es lo que está haciendo de lo que el doctor Jaime Castro habla, y que va a cabrar por quebrar la ciudad. ¿Cómo? Pero si es una empresa más ejemplar. Quebrar una PDVSA. Se lo han dicho. ¿Por eso? Se quiere la empresa más ejemplar, por lo menos, del distrito. Y si la dejamos en manos de Petro, pues la va a cabar. A ver, le voy a poner tres puntos. Pero rápidamente, porque si hablamos de tres en tres cada uno... No, pero mire, se trata de esto. Y es curioso, ¿no? A diferencia de lo que dice el doctor Jaime Castro. Según los últimos informes, Bogotá exportó en el año 2012, o sea, el año pasado, el año de Petro, mucho más de lo que históricamente había exportado... ¿Usted no cree en la quiebra del distrito, como dice el doctor? De ninguna manera. ¿No cree en ese punto? El segundo punto es que el tema de la seguridad, que es tan importante para el empresariado, mejoró en Bogotá en la administración de Petro, por la gestión del secretario de gobierno y de la policía. Los índices de homicidios, de delitos, de asaltos, de atracos, bajaron sustancialmente. ¿El índice de homicidios mejoró? Y no es posible, entonces... El índice de homicidios mejoró. Ahora no, hay más seguridad y, por lo tanto, hay más posibilidades para hacer gestión y hacer empresa. Y tercero... Y frente a lo que dice el tema de Camacol, el tema de los privados... El tema de la construcción es muy sencillo. Lo que pasa es que es un esquema distinto. Aquí nos acostumbramos a manejar las rutinas. Petro propone que la construcción se haga hacia arriba, que la ciudad deje de expandirse porque ya no hay terreno. Eso... Pero es que Petro no... Aceptó a los empresarios... Petro no ha tumbado ni una casa para llevar a cabo un plan de desinficación. No lo ha hecho. Yo acepto que ese tema, digamos, falta desarrollarlo, falta concretarlo en el plan de ordenamiento territorial, pero los empresarios ahora le tienen temor a que la ciudad, que la construcción se haga hacia arriba y no se siga expandiendo. No, aquí los empresarios no le tienen temor a construir... Ya la hablo para hablar. Voy a contestar una cosa, una sola cosa al doctor Jaime Castro. Rápidamente, José Gabriel, porque llevo dos minutos hablando. Mire, la cuestión de la financiación es que se bajó la tarifa de Transmilenio. El tema del mínimo vital de agua para el Estado 1 y 2 necesita recursos del presupuesto o es que vamos a dejar a la gente... Rápidamente, porque quiero hablar... Sobre el tema de la quiebra de Bogotá, de las finanzas de Bogotá, quiero dar estos tres datos. Se pueden certificar, se pueden probar. Empresa de energía de Bogotá creció utilidad es 181%. Empresa de teléfono de Bogotá, 73%. Empresa de acueducto de Bogotá, 30%. ¿En dónde está la quiebra? Tenemos una... Ahí están diciendo, alcalde... Pero además, la ETV colocó hace 20 días 600 millones en el mercado extranjero. Alcalde, quédese la palabra. A ver, llama la atención que, cuando se habla de la actividad económica de Bogotá y se dice que hay desaceleración, inmediatamente responde, culpa del gobierno nacional. Yo creo que es el TLC. Es el TLC, porque eso se negoció de manera improvisada. Pagamos las consecuencias de políticas nacionales. Está bien. Pero es cierto. Ese es un argumento. Ese es un argumento. Ahora le voy a decir por qué hay decisiones del alcalde Petro que afectan la vida económica de Bogotá y que no tienen que ver nada con el TLC. Pero luego agregan. ¿Y qué tal? Se ha reducido la tasa de homicidios. Pero, por Dios, mira uno de los medios. El presidente de la República, el director de la Policía Nacional, el ministro de Defensa, todos los días dicen hemos reducido la tasa de homicidios a nivel nacional. Hemos reducido la tasa de homicidios a nivel nacional. Entonces, aquí ya, si se reduce en Bogotá, eso ya no es por políticas nacionales, eso ya es por políticas locales. Dos decisiones que ha tomado Petro que han afectado la industria de la construcción. Déjala rápidamente porque yo quiero ir a pausa. Una, no suministrar agua a la sabana. Eso ha cancelado muchos proyectos urbanísticos. Está bien que se programe el desarrollo de la sabana de Bogotá, ni me asultaba que no. Pero eso no puede... Pero la venta de agua en bloque definitivamente... No puede depender del capricho de la voluntad del alcalde de turno. Eso tiene que ser producto de una planeación, de una programación. Hay que concertarlo con las autoridades municipales, con las autoridades departamentales, con los interesantes. El otro punto, todo proyecto urbanístico tiene que destinar en el primer año el 20%, en el segundo año de vigencia de la norma el 30%, a vivienda de interés social. El 30% del terreno. Si uno no destina eso, tiene que pagarlo en plata al distrito. Eso es lo que ha parado la industria de la construcción. Señor, usted no puede contestar. No tiene nada que ver con el TLC. Inmediatamente tienen ustedes el derecho a que conteste. Vamos a la pausa. La etapa de la bajeza de este señor Parada. Eso no se va a quedar así. Nosotros vamos a ir a los tribunales. Tanto que me demandan y ya es hora que me defienda con una demanda. Y vamos contra ellos porque esta vez se pasaron en el intento por ocultar lo que es una amistad cuestionada desde hace años entre el señor Parada y el contratista Manuel Sánchez. Regresamos a 360. Y esas son las declaraciones, por supuesto, de lo que decía el alcalde Gustavo Petro. Dijo muchas cosas, el alcalde, les voy a dar la oportunidad de que ustedes, por supuesto, contesten rápidamente porque aquí Ayveduardo también se habla. Senador, empiece usted. Bueno, empecemos por lo que Petro ha llamado las bajezas del concejal Orlando Parada. Esas son bajezas. Meterse en el tema de que la esposa de Petro está en clubes y bailando y sentándose a manteles con Manuel Sánchez. Creo que se ha ganado un... Creo que se salió el tema de la discusión. Eso es como dice el doctor Jaime, se rebajó. Aquí, aquí, antes de entrar con la teleaudiencia... Es que aquí el debate sigue, aquí el debate no para. El debate se ha bajado, se ha bajado de nivel, ¿no? Y ojalá, ojalá todos los ciudadanos contribuyamos a que el debate sea un debate de altura, sea un debate de altura porque en esa medida ganamos todos como ciudadanos haciendo un buen debate, gana la ciudad, gana la democracia y debe ganar que... Hablemos de tiempos, hablemos de tiempos porque el tema de tiempos es importante para muchos. Mire, yo les he comentado a ustedes, aquí estuvo el representante Miguel Gómez Martínez quien ha tenido la iniciativa de este referendo. Él dice, no hay que esperar más para impulsar el referendo revocatorio. No se puede permitir que sean dos años, tres años para que empiece a dar resultados. ¿Usted el tema del tiempo cómo lo ve? ¿Usted le preocupa el tema del tiempo teniendo en cuenta también que es un alcalde que su plan de gobierno y demás, lo que planifica, lo que le aprueba el Consejo tampoco viene desde el momento en que se posesiona sino que prácticamente durante el primer año se empieza a elaborar lo que es ese plan de desarrollo y demás? ¿Usted cuánto tiempo más le da al alcalde Gustavo Petro? ¿O tiene derecho por supuesto a mí me preocupa mucho el tema del tiempo sobre todo de que Petro se quede? Es decir, el tiempo que Petro se quede es tiempo perdido para la ciudad. Hay que tomar todas las medidas legales necesarias para revocar a Gustavo Petro y para tratar desde la opinión pública y desde los organismos de control que haga el menor daño posible. Estos daños una vez causados son muy difíciles de controlar entre otras cosas porque la ciudadanía no los nota. El doctor Jaime ha hablado ahora del tema de vivienda del valor añadido de un lote de construcción que hay que dedicar a vivienda de interés social y es que acaso ese lote no tiene dueño. El 100% de ese lote es del dueño del lote. Él no tiene por qué ceder una parte a ningún tipo de interés social ni a ningún tipo de vivienda porque en Colombia existe propiedad privada. Entonces, esas cosas que hace Gustavo Petro que son una pérdida neta de libertad individual porque eso es... Alcalde, hábleme de Aguas Capital. Son muy graves. ¿De tiempo? Aguas Capital, por ejemplo, usted mencionaba un ejemplo de una empresa. Hablemos de una empresa. No, Gustavo Petro logró poner en pie una empresa Aguas Bogotá que uno puede decir es empresa modelo. Aguas Bogotá, para quienes no lo saben, es una subsidiaria de la empresa de acueductos y alcantarillado de la ciudad. Creo que la empresa de acueductos alcantarillados es dueña del 95% o el 99% de Aguas Bogotá. Aguas Bogotá fracasó prestando el servicio de acueductos en pequeños municipios de Condiramar. La Contraloría Distrital la declaró financieramente no viable. Luego, colapsó a Bogotá tratando de prestar el servicio de acueductos urbano. Es lo que ha pasado en el último mes. Y ahora, el señor alcalde ha dicho Aguas Bogotá construirá alcantarillados en todo el país. Eso sí es casi que magia administrativa. Y van a crear una nueva empresa. lo que pasa es que depende, mire, yo termino. Yo no lo he interrumpido, perdón, yo termino. Y es tan buena Aguas Bogotá que apenas lleva un mes prestando el servicio de acueductos urbano y ya la van a cerrar o no la cierran. La ponen a construir la alcantarillada y van a crear una nueva empresa. Es que lo paradójico es que esa empresa Aguas Bogotá fue creada y fue quebrada según decía alguien en el programa pasado por los mismos que ahora critican a Petro. La misma clase política que se adueñó en Bogotá, esa fue la que creó Aguas Bogotá y la llevó a todos los fracasos. Lo que intenta Petro es coger una empresa y manejar la cancelidad que se ha equivocado hasta ahora sí. Pero hablando del tema del tiempo a Peñalosa le dieron el tercero y cuarto año fueron los años de la ejecución. Lo esperaron dos años y medio e incluso le estuvieron tratando de revocarle el mandato también. A Petro hay un afán desmesurado extraño y sospechoso. ¿Usted cree que en dos años vamos a ver obras de ejecución del alcalde Gustavo Petro? Si lo dejan. Si los organismos de control lo dejan. Si los sectores políticos de buena fe que le hacen críticas lo dejan. No nos espera nada de la marcha ni de los contratistas. En 40 segundos déjenme sus conclusiones porque se nos acabó el tiempo. Déjenme refutar al maestro Jaime Castro. Fue mi maestro y considero que fue un excelente maestro y con esa gran lógica y esos grandes argumentos que él tiene yo también quiero refutarlo. Uno si las tasas de homicidio de Bogotá fueran para abajo sería obra de Petro pero como se han mejorado las tasas de homicidio entonces ahí es la obra del gobierno nacional. El tema del agua un tema importante en el tema del agua está la vida del proyecto ecológico de la ciudad de Bogotá y de toda la sabana de Bogotá de toda la región. Si nosotros seguimos extendiendo la ciudad hacia la sabana vamos a acabar vamos a acabar el proyecto el proyecto de ciudad. Yo lo he dicho yo he dicho esta frase si nosotros hoy hoy fuéramos a fundar Bogotá no la fundaríamos en términos de responsabilidad ecológica en la sabana porque son las mejores tierras para la agricultura para los 15 segundos y termino diciendo esto entonces el gobierno de Petro es un gobierno que va a dar muy buenos resultados y está dando excelentes resultados ya mencionamos aquí algunos y no lo voy a repetir pero mire en qué tenemos cosas para mostrar en salud tenemos los camas para los drogadictos tenemos los centros de atención en salud social y reproductiva tenemos los centros de atención para el tema de acceso en educación tenemos cosas muy importantes que se van a hacer en educación inicial en equidad porque aquí nosotros tenemos una educación de media jornada para los niños necesitamos avanzar 15 segundos y ahí se le va a cortar mucha plata y mucho interés a ese tema la administración de Petro es el fracaso práctico de una pequeña franquicia del socialismo del siglo XXI se lo encargaron al señor y no funcionó eso es lo que estamos viendo sus conclusiones 15 segundos yo quiero concluir con el tema término tiempo los ingleses que saben mucho de estos temas patentaron con valor universal los 100 días los primeros 100 días de gobierno son suficientes para saber uno cuál es el talante del gobernante y para dónde va el gobernante nosotros los colombianos ampliamos ese plazo en la ley no 100 días 360 días porque la ley de revocatoria dice que cumplido el primer año es un periodo de prueba suficiente como para intentar la revocatoria como plantear a Petro lo querían revocar antes de que se posicionara yo veo a toda la ciudad aplaudiendo a Petro por el tema de la ciudad podemos estarnos en otra oportunidad pero hoy se nos acabó el tiempo gracias por aceptar la invitación José Gabriel gracias por supuesto Jaime Eduardo gracias el alcalde Castro gracias por aceptar la invitación y a ustedes gracias por acompañarnos vemos mañana de nuevo aquí misma hora 8pm para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!